...hasta su muerte natural. Padre, ¿cuál es el recorrido? El recorrido es el primero, el punto de encuentro es el frontis o la fachada de la iglesia de las Madres Carmelitas. Después se irá por 28 de julio, la calle Santa Rosalía, el Ovalo Grau. Luego se irá por el hospital Resola y se recogerá a la calle O'Hins, 2 de mayo, y llegará a la Plaza de Armas. Ustedes ya han hecho la invitación a algunas autoridades también para participar en esta marcha. Sí, se ha invitado mediante un oficio formal por parte del obispo a todas las autoridades de la provincia. Ahora ustedes también ya han realizado una serie de pancartas, volantes, y también ahí va a haber polos que se van a exhibir ese día. El polo, padre, señor, muestro, por favor, muestro, para la población. Ahí tiene el logotipo, ¿no? El logotipo, bueno, tiene un mensaje, que hace referencia. Nuestro primer derecho a la vida. Y luego tiene el logotipo, ¿no?, que es parecido al del arzobisado de NIM. Es un material bueno, es de algodón, ¿no?, y está a 5 soles, sin ninguna finalidad de ganancia. Ahora, la concentración, ¿en qué lugar va a ser este? El frontis de la Iglesia de la Mara es Carmelitas, a las 9 de la mañana, y la marcha comenzará a las 9 y media. Sí, entonces participarán diversas entidades civiles, también las parroquias, los grupos juveniles, los grupos sociales, ¿no?, las municipalidades, etc. ¿Las personas que se quieran unir a esta marcha, con quién deberían de coordinar para poder irse a la marcha? Bien, este, si pertenecen a un grupo parroquial, cursillista, legional, legión de María, o movimientos apostólicos, comunicarse con la parroquia. Ahora, también pueden participar, ¿no?, las comunidades de base, ¿no?, los clubes de madres, vasos de leche. Pueden integrarse cualquier institución, hasta incluso de cualquier religión, porque eso es un tema que interesa a todos, porque de por medio está el valor humano, sagrado de la vida. ¿A de qué dinos sean los clínicas? Ahora, ¿ustedes tienen un diagnóstico, un porcentaje, por ejemplo, del aborto aquí en nuestra provincia de Italia? Sí, aproximadamente no, pero he leído por internet, ¿no?, que en el año 2006 hay una publicación que se titula El aborto clandestino en el Perú, ¿no?, que habla de mil abortos diarios en el Perú. Es decir, un aproximado de 76 mil abortos al año. ¿Quiénes deberían clausurar estos abortos o estos lugares clandestinos? Estas clínicas abortivas y muchas veces hacen clandestinamente, padre. De hecho, la Constitución Política, en el artículo número 1 y 2, consagran la vida humana. Dicen que toda persona humana tiene derecho a la vida, que todo ser humano es persona desde el momento de la concepción, eso se sabe, ¿no? Pero, sin embargo, hay quizás un terreno donde la ley no llega, no aplica la justicia. Deberían denunciar a las instituciones o a los médicos que practican este tipo de crímenes, ¿no? ¿Algún mensaje, padre, que usted daría a toda la población cañetana, a todos, especialmente a los jóvenes? Sí, a los jóvenes decirles, como hemos visto en el video, que respeten los tiempos. Cada tiempo tiene su... cada acción, cada periodo tiene su tiempo. Se están adelantando, ¿no? Se están adelantando y confunden muchas cosas, ¿no? Se confunde el amor con el sexo, ¿no? Cuando el matrimonio es un compromiso entre un hombre y una mujer para toda la vida, con la finalidad de formar una familia y educar cristianamente a los hijos. Entonces, ellos... ¿Quiénes serían los primeros responsables? Porque, lógicamente, es de los padres de familia, ¿ya? La educación, la formación empieza desde el hogar, ¿sí? Entonces, hay que... los papás, ¿no? Tienen que asumir este compromiso, esta misión, ¿no? De educarlos, ¿no? En la sexualidad. Lamentablemente, a veces... Quizás no es una crítica directa contra... en los planes de estudio del Ministerio de Educación, pero a veces se quiere confundir la información sexual con la formación sexual. O sea, no hay que despertar la sexualidad antes de tiempo o dar facilidades para que los adolescentes tengan relaciones, ¿no? De una manera irresponsable. Muy bien. Entonces... ¿La invitación, entonces, para el día 6 de mayo? Sí, ¿no? Hago una invitación especial a todos los grupos parroquiales, a todas las instituciones, a todos los grupos, ¿no? De la comunidad cañetada, porque esto es un evento que tiene la afinidad...